¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy un completo desastre, soy un completo desastre, mi nena me va a matar. Soy un completo desastre, soy un completo desastre, mi nena me va a matar. Soy un completo desastre, mi nena me va a matar. Soy un completo desastre, mi nena me va a matar. Soy un completo desastre, soy un completo desastre, mi nena me va a matar. Soy un completo desastre, mi nena me va a matar. Soy un completo desastre, mi nena me va a matar. Soy un completo desastre, mi nena me va a matar.